Amigos y amigas de Maquineros90, estamos aquí de nuevo, soy Daterror y hoy traemos, como bien dice el título del vídeo, nos ha llegado un paquete desde Roma. Bueno, esto tiene un poquito de truco, ¿no? Porque el paquete ha llegado desde la Roma que va pegando por ahí Pahuesca, de aquí de España, ¿no? La Roma española que hay pegando aquí Pahuesca, concretamente desde la zona de Almudébar y más concretamente desde Coliseum, ¿vale? Os han enviado esta sorpresa que a mí por lo menos me ha dejado, vamos, me salen corazones por los ojos porque es algo que no se suele ver hoy en día y lo que han hecho, lo que hay aquí dentro, quiero que lo veas conmigo porque vas a alucinar. Se acerca el 25 aniversario de la sala Coliseum de Almudébar y con esto ya empiezan a celebrarlo y con mucho estilo y con mucha clase, ¿eh? Venga, vamos a verlo. Bueno, pues tal y como os he dicho, pues este paquete viene desde la calle Carmen 11, que creo que es donde está la tienda de Coliseum. Desde aquí les mando un abrazo por acordarse de Maquineros 90 para que podamos compartir esto con todos vosotros, ya que es algo que se ve muy poquito últimamente en estos últimos años, pues vamos a hacer un vídeo para que vosotros, si queréis, os animéis también y podáis conseguir esto que voy a enseñar ahora, ¿vale? Bueno, el paquete ya lo hemos abierto y la verdad es que nada más abrirlo directamente ya se te van los ojos porque mirad lo que viene aquí. Viene aquí un pedazo de vinilo que ha editado Coliseum hace nada, cosa de un mes. Parte del vinilo viene aquí una entradita para el 25 aniversario de Coliseum que es el 8 de septiembre en la sala Coliseum de toda la vida en Almudébar, en Huesca y, bueno, este vinilo pues es una pasada porque son temas que eran inéditos, temas que Fran llevaba pinchando mucho tiempo y que no había compartido con nadie, son temas que solo tenía él, bueno, en concreto uno de ellos, uno de los cortes, es un tema que pinchaba mucho DJ Frank y nadie más lo tenía, todo el mundo lo buscaba pero nadie lo tenía porque era una producción suya que no llegó a ver la luz y ha salido plasmada en este pedazo de vinilo, espérate que te lo voy a enseñar bien para que se te caiga la baba, este pedazo de vinilo de Coliseum que como veis lleva cortes de Javi Aznar, DJ Cookie, DJ Frank y Iván Extreme. Ahora después lo pondremos para que veáis cómo suena un poquito de nada de cada corte y ya os digo que si lo queréis conseguir daros prisa porque creo que se han vendido ya más del 90% de las copias, hay solo 300 copias y creo que han volado prácticamente, os voy a dejar por aquí debajo el link para que entréis a pillarlo, ya lo habéis visto, viene el vinilo con una entrada para el día 8 de septiembre que va a ser una romana que se va a celebrar en Coliseum, una romana que hace ya años que no se celebra en Coliseum y esta va a ser, va a ser brutal, un montaje, una producción, un decorado y bueno, se le va a echar todo el cariño, como podéis ver este vinilo también está hecho con mucho cariño, se nota que hay gente que sigue teniendo ilusión, que sigue teniendo ganas de hacer cosas bonitas y esto se nota que está hecho con mucho cariño. Esto también viene cuando compras el vinilo y la entrada, viene un llaverito de Coliseum, muy chulo, un póster que sinceramente me encantan estas cosas porque bueno, ya sabéis que a todos los que no os gustan este tipo de cosas, el 25 aniversario de Coliseum no es cada año, o sea, es algo bonito para tener de recuerdo. Ahora mismo voy a poner el disco para que podáis escuchar un poquito cómo suena, ya os aseguro que es sonido Coliseum 100% y los temas que salen son temas que nunca habían visto la luz de los DJs que ya hemos dicho, que salen cuatro cortes, uno de cada DJ y sobre todo el pelotazo de Frank que se ve que lo iba poniendo por ahí, todo el mundo buscaba ese temazo que sonaba y lo rompía todo, cada vez que lo ponía decía que lo rompía todo con ese tema, pero nadie más lo tenía porque solo lo tenía él y es un tema que produció él mismo y que nunca pudo llegar a ver la luz, o sea que vamos a escucharlo y a ver qué os parece, pero esto es Coliseum, sonido Coliseum 100%, ¿eh? Coliseum 100% Coliseum 100% Coliseum 100% Coliseum 100% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!